hola familia que tal estamos espero que estéis súper súper bien bueno y estoy aquí en el coche esperando a que abra la puerta de lidl hoy no han abierto siquiera la puerta del parking que normalmente está abierta y bueno quería deciros que ayer os hice una pregunta en el vídeo de ayer de al campo y os pregunté que desde dónde me veía y si me hizo mucha ilusión todas las respuestas saber de desde dónde me veis y bueno que estoy encantada la verdad y nada feliz semana vamos a ver qué es lo que han traído hoy de bazar así que nada me voy a esperar un ratito más y entramos para adentro por aquí a 6,99 tenemos estas cajas lumbares para las personas que van en moto y bueno hay diversas tallas como podemos ver hay hasta la doble equis elástico que se adapta al contorno del cuerpo gracias a su ajuste ergonómico con doble cierre adherente para ajustar a medida y bueno vendría así a 6,99 tenemos estas alfombrillas para para los coches sirven para todo tipo de coches son universales bueno son para proteger el vehículo de la suciedad del desgaste dice que la alfombrilla del conductor tiene un refuerzo en la zona de los talones que es esta parte de aquí y que es de un material resistente y fácil de mantener y que se puede lavar a presión a altas presiones vienen cuatro piezas por aquí a 5,99 tenemos este cubra asiento para los coches es así es como consigue para asientos con el airbag lateral que es tamaño universal y os dejo por aquí más información por aquí a 12,99 tenemos estas fundas protectoras para las motos lo pongo aquí para verlo mejor son dice que es resistente a los rayos UV y hay dos medidas ahí está aquí ampliaré para que la podáis ver esta es una de las medidas y luego hay otra que ahora os enseñaré y dice bueno que viene con ventana grande para la matrícula tejido sintético resistente con cara interior de poliéster material impermeable destecado rápido fácil de fijar gracias a sus dos ojales incluye una práctica bolsa para guardar y el material es de cien por cien poliéster y bueno hay esta medida como os decía y luego hay esta otra medida de aquí no sé si lo podréis ver ahí creo que lo veis por aquí a 9,99 tenemos estos parados que se abren también a la inversa veis que vienen un poco raros como que la punta está aquí y aquí está lo abierto digamos bueno pues son para poder abrir así a la inversa para cuando nos subimos en el coche es ideal dice que se puede cerrar incluso en un espacio reducido y también lo podéis abrir de la manera pues tradicional bueno son bastante grandecitos y vienen en colores blanco roto en el color gris y en este naranjita por aquí a 12,99 tenemos este dispositivo de manos libres para para el coche tiene años de garantía y tiene dos puertos de usb y en este color así gris plateado con negro como vemos por aquí y a 27 con 99 tenemos este gato hidráulico que os lo giraré por aquí para que lo podáis ver pues es un gato hidráulico y bueno aquí dice las medidas y todo con lo acercaré por si os interesa por aquí a 4,99 tenemos este pasamontañas para para llevar debajo de los cascos y las tallas van desde la sm l x l hay estas dos tallas la s hasta la m y de la l a la que se le sirven para hombre y para mujer y por aquí a 3,99 tenemos estos organizadores de maletero como veis por aquí estos ya los han traído varias veces y están estos dos modelos este de aquí el cubo este azul no viene tendría lo que es el organizador este negro y este de aquí que en este vienen dos piezas por aquí a 6,99 vienen estos juegos de gomas tensoras pues por si tenemos que atar algo en el capo del coche o la vaca para apretarla más o bueno no sé para lo que queráis a estoy intentando ver aquí vienen un montón de unidades vienen 4 y 6 son 10 18 unidades y vienen estas medidas de aquí las veis vienen 4 de estas 6 de estas y así vamos y bueno hay varios colores como podemos ver los hay así redonditos y también las hay así como más planitas y bueno hay varios colores como vemos por aquí por aquí a 4,99 tenemos estas bolsas plegables tienen tres años de garantía la bolsa se guarda en esta misma estuche que viene digamos y bueno tienen capacidad para 25 litros litros las medidas son estas de aquí y soporta un peso de 15 kilos como máximo dice que se guardan la funda que lleva integrada que lleva un amplio compartimento dos bolsillos exteriores y capacidad para 25 litros y bueno los hay en varios colores hay este de aquí es muy mono la verdad pero ahí está así como de rayitas este es como muy playero hay este en azul marino esta es mochila esto es diferente esto es una mochila mirar pero exactamente lo mismo también se guarda la funda que viene integrada y soporta también 15 kilos y 20 litros de capacidad y luego hay estar aquí que es negra que también es mochila por aquí a 3 99 tenemos este probador de batería bueno tiene tres años de garantía dice que es para todas las baterías de coches y motocicletas de 6 a 12 voltios creo que es de 6 a 12 v y para alternadores y bueno os dejaré por aquí más información por si queréis leerla y por aquí esta llave de filtro lo otro ahora el probador de batería esto es una llave de filtro y bueno también os dejaré por aquí la información así es 99 tenemos estos fundas para los volantes son acolchadas vienen para los volantes y para los cinturones para dos cinturones y para los un volante y bueno dice que mejora la estética y disfruta de un mayor comodidad en el coche y bueno os dejo por aquí si os interesa un poquito más de información y bueno son en este color negro con gris y con lo que son las costuras en blanco por aquí a 9 99 tenemos esta red para remolque es una red para poner en el remolque tiene tres años de garantía dice que es rápida y fácil de usar con cable elástico y ajustable para retener la carga del remolque de tejido resistente a la y son dos metros doscientos aproximadamente por lo que leo aquí no las medidas son de tres metros por un metro 60 por aquí a 7 99 tenemos este soporte para los teléfonos para enganchar en el coche tiene una rotación de 360 grados tiene tres años de garantía y dice que es indicado para todos los smartphones comunes que es giratorio en horizontal no en vertical y bueno esto lo estoy leyendo en portugal porque aquí sujetación segura gracias al sistema de vaciado con ventosa orientación para buscar el ángulo visual óptimo y cómoda extracción apretando un botón por aquí a 4 con 99 tenemos estos organizadores o bolsas para el maltero para organizar por los productos de limpieza material o lo que queráis hay dos modelos hay este que es así como bueno estas son las medidas como vemos por aquí 35 por 19 por 29 dice que tiene unas tiras autoadherentes en la parte inferior para una sujeción adicional tres tiras elásticas para sujeción de botes de spray y con bolsillo lateral y luego también tiene el de esto que se puede cerrar como podéis ver podéis dejar abierta o cerrada hay este modelo de aquí y luego hay esta que es como más alargadita como podemos ver que estas son las medidas 50 por 16 por 21 y es exactamente lo mismo y por aquí a 39 con 99 tenemos es esta aspiradora que aspira en húmedo y en seco y es de la marca parkside que es la de aquí de lidl tiene tres años de garantía y os dejo por aquí la información de la potencia la potencia de aspiración los accesorios incluidos etcétera por aquí a 9 99 tenemos estos arneses para perros la verdad que se ven súper de buena calidad se ven muy resistentes y bueno los hay detalles este por ejemplo es la xl esta es una m que es más pequeñita bastante más pequeñita una s que es aún más más pequeñita pues depende del perro que tengáis necesitaréis una u otra y luego por aquí a 4 con 99 tenemos estas mantitas para las mascotas para los perros en este casito en este caso y la verdad que son súper súper suaves van cosidas por el lateral con esta con este bordecito y bueno son reversibles esta tendría esta cara y la cara que es totalmente gris está sólo la cara gris y está por ejemplo tendría esta cara y esta otra las medidas son de 102 por 69 centímetros y son de fácil cuidado y lavables a 40 grados y de felpa calidad y hay estos tres modelitos como podéis ver por aquí por aquí a 14 99 tenemos estas camitas para los perros para que son súper esponjos y está son bastante grandes como podemos ver mirar son así de grandes las medidas a ver si las pone por aquí es que como está la etiqueta por dentro no lo puedo a mirar aquí 68 por 23 por 52 y bueno la hay en este color y la hay en este otro gris y azul tú así un azul muy bonito azul tirando a gris aquí a 9 99 tenemos esta lima eléctrica para las uñas de los perritos y de los de los gatitos es recargable y bueno se recarga con usb y viene así en este color blanquito y gris y tiene tres años de garantía y a 3 99 tenemos estos accesorios para los las mascotas esto por ejemplo es un cepillo para para el cuidado de las mascotas para remover los pelos sueltos de las alfombras de los muebles y de los tejidos luego tenemos esto que es un comedero de viaje de silicona apto para un litro de alimentos para comida líquida y seca y se puede plegar para ahorrar espacio y bueno tiene tres años de garantía también tenemos esta bola para morder que sirve para perros y gatos medianos y bueno también es de silicona y tiene tres años de garantía y luego tenemos este juguete de cuidado dental que vendría así que es para perros medianos y grandes y tiene tres años de garantía y también es de silicona bueno aquí a 3 99 tenemos exactamente lo mismo pero de diferentes colores bueno de un color así como azul y gris como vemos por aquí y por aquí tenemos esto que es el platito el comedor de viaje pero este es más pequeñito y lleva como un ar como un arnés aquí y este es para las 750 mililitros el otro era para un litro que es este de aquí por aquí a 2 con 99 tenemos cuerdas dentales para los perritos y la verdad que son súper monas mirar vienen así y hay estos de aquí están me ha gustado muchísimo los colores y luego hay esta de aquí y también tenemos de este tipo así y bueno son para que jueguen para que jueguen para los dientes para el cuidado dental etcétera y por aquí a 9 con 99 tenemos este cubre asiento de coche para que no queden todos los pelos de los de las mascotas en el coche y bueno la verdad que son muy bonitos son de ese color así gris las medidas son estas de aquí 115 por 145 y tienen tres años de garantía y protegen el asiento trasero de su coche de los pelos de las mascotas suciedad e humedad por aquí a 14 con 99 tenemos esta rascador para los gatos para jugar trepar y afilarse las uñas también tiene una bola de peluche balanceante que se mueve para un lado y para el otro lleva un melle y bueno las medidas son estas de aquí como vemos por aquí y es en este color blanco no es como un color beige y luego también tenemos este túnel para gatos aquí como vemos por aquí es un es un túnel que simula estimula la curiosidad del gato y lo anima a jugar y bueno tiene elementos de fieltro con móviles para jugar y cinco entradas y salidas y bueno vendría así tiene una lámina crujiente cocida que es esta de aquí y es plegable y las medidas son estas de aquí 25 por 118 y por aquí 899 tenemos más juguetes para gatos tenemos por ejemplo este arco para gato están en italiano por un lado aquí dice que anima a los gatos a rascar y jugar ayuda a evitar el pelo del gato se caiga en ese enredo sea pelotón en las bolas de pelo las medidas son estas 29 por 29 por 34 y medio luego tenemos por aquí este rulo de aquí este cilindro rascador aquí lo vemos es así pequeñito las medidas son de 30 y medio por 36 y dice que es de material resistente y cinta con cuatro sonajeros por aquí a 2 con 99 tenemos este cepillo para los perros dice que tiene un mango ergonómico y que incluye una tapa protectora y bueno aquí dice que es con púas de alambre y cerdas para eliminar fácilmente enredos nudos pero sueltos y suciedad y vendría así con estos dos lados esto supongo que es la funda si esto sería la funda para guardarlo y viene en este color así gris y luego por aquí tenemos esto que es un cepillo también para su pelo y dice que también tiene un mango ergonómico que elimina fácilmente el pelo suelto con sólo pulsar un botón que sería este botón de aquí tienen también tres años de garantía y luego por aquí tenemos esto otro que es un almohaza almohaza no sé exactamente lo que es dice que es un uso cómodo gracias a la asa y a los puntitos antideslizantes laterales los puntitos de goma estimulan las glándulas sebáceas y bueno vendría así luego por aquí a 6 con 99 tenemos este guante para rascar para cepillar a nuestros perros o a nuestros gatos y dice que tiene unos puntitos para no dañar el pelo y ejerce un suave efecto de masaje y son de silicona y por aquí a 8 con 99 tenemos este sanitario para los gatitos es de plástico como podemos ver y dice que se tiene que que viene el relleno con una alfombrilla para los gatos que se está de aquí y bueno que es lavable y que atrapa la suciedad bueno familia por aquí han traído una nueva gama de cuidado de la piel es vegana y es para pieles sensibles y bueno consta de una espuma limpiadora que vendría a ser esta dice que es gentil bueno lo voy a leer en castellano a ver a ver aquí elimina el maquillaje y los residuos a fondo sin resecar la piel ni irritar la barrera cutánea y bueno tiene 150 mililitros y cuesta 299 luego tenemos esta crema reparadora de aquí tiene un 5% de pantenol y tiene también agua termal y tiene 50 mililitros y nos dice que es una crema hidratante aplicación regularmente cuando sea necesario en áreas de piel seca o enrojecida y luego tenemos por aquí la crema hidratante o la crema facial que es para pieles sensibles con muy sensibles dice que calma protege hidrata y por aquí que más nos dicen que tiene un efecto calmante que reduce la irritación de la piel que hidrata y que protege y lo apliquemos durante una vez por la mañana y una vez por la noche con la cara limpia cuesta 2,99 y luego tenemos por aquí el agua micelar que también es vegano también para pieles sensibles y muy sensibles dermatológicamente testado y también lleva agua termal y esto que dice por aquí el complejo de limpieza a base de pantenón al antonina y bisabol sirve como protección frente a las irritaciones de la piel y bueno cuesta también este 2,49 y es esta nueva gama de aquí y nada familia eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido hoy había cositas sólo pues para los coches y para las mascotas pero bueno habrá gente a la que le interese imagino y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto hasta entonces no olvidéis de suscribiros activar la campanita y dejarme un comentario que me encanta a leerlos chao